¡Suscríbete! Ya que pues en este servidor nos encontrará una modalidad ¿Se puede decir que nueva? La verdad pues es nueva para mí Porque yo la verdad nunca la había jugado ¿Y cuál modalidad es? Es la modalidad de Blounty Hunter chicos Que básicamente es como PvP por equipos Y pues nada chicos La verdad es una modalidad bastante genial El servidor está un poquito bugueado chicos Bastante, yo diría pues bastante ¿Por qué? Porque ya saben que no se actualiza el Pokémine Y aún pues el servidor sigue en su fase beta chicos Ya que pues puede decir que solamente lo hicieron compatible Y los plugins pues llega a pasar de que pues no están funcionando al 100% Mientras el Pokémine nos actualice a la última versión chicos Y por aquí tenemos lo que voy diciendo Los kits chicos que podemos adquirir Aquí tenemos las armaduras que podemos estar agarrando chicos Para lo que voy diciendo meternos al PvP Como pueden ver hay mucha gente que está comprando aquí chicos ¿Y cómo vamos a obtener el dinero para comprar las armaduras? Pues básicamente jugando partidas chicos Haciendo kills y todo eso Y pues chicos vamos a lo que voy diciendo Entrar a una partida a ver si nos deja Porque como les digo o sea está muy pero muy bugueado He jugado a una partida y la verdad va bastante bien O sea va bastante bien Al igual que como les digo o sea falta que se actualicen los servidores Y bueno vamos a entrar a esta A ver que equipo nos mete Como les digo o sea es como PvP por equipos Y bueno chicos aparecemos justamente aquí Ahora lo que tenemos que hacer es matar a los demás chicos Como pueden ver ahí PvP con los demás equipos Y pues nada vamos a lo que siendo matar a este verde Que no sé que equipo soy la verdad Pero pues yo voy a ir a atacar O sea yo ataco hasta los de mi equipo Así que bueno chicos vamos a corretear a este Para ver un poquito el mapa Como les digo los mapas están bastante geniales chicos No sé si sean los mapas A ver creo que sí Creo que son mapas nuevos La verdad yo no los conozco A ver estos no son de mi equipo Como pueden ver ahí mate a uno Y pues voy consiguiendo diferentes cosas chicos Y pues nada igual también se pueden regresar al lobby Y agarrar las cosas que ya Como si mato a este y les quito las cosas Pues se pueden regresar al lobby Equipárselas bien Y pues después regresar y todo eso O sea es como un PvP Y pues nada chicos aquí como pueden ver Estoy con puros equipos del equipo verde chicos A ver voy a comer porque no me conviene A ver Viene este a saco A ver Que te crees Que te crees A ver A ver tú también Váyense para allá A ver vamos a matar a este chicos Yo sé que es algo muy random Y por aquí de la vida Feliz de la vida A ver vamos a matarlo chicos Este que se cree Que se cree A ver A ver a ver Me mataron chicos Me mataron A ver eran dos contra mí O sea los dos me hacían fuego solamente a mí A ver A ver No me carguen mapa como les digo O sea Todos estos son bugs del servidor Pero básicamente pues ya saben que Los servidores no van al mil por ciento ¿Por qué? Porque pues no Se actualizó el Pokémine Y esto hace que pues Vayan mucho mejor los servidores Y bueno como les digo O sea el servidor está bastante genial Chicos ya saben que la IP La tendrán en la descripción Para si quieren jugar Y todo eso La verdad está bastante genial chicos Para que muestren sus habilidades de PvP Yo sé que hay grandes guerreros En los androides Y bueno chicos Vamos a lo que voy haciendo Agregar servidores Es bastante sencillo Simplemente lo que tienen que hacer Es irse a la página principal De Minecraft Edition Por decirlo así Y bueno hago este pequeño tutorial Solamente para las personas Que sean nuevas en Minecraft Edition Que no sepan cómo agregar servidores Y si tú ya sabes Pues ya sabes que la IP Y el port Y todo eso está en la descripción chicos El port en este cambio No cambia Solamente es la IP Y bueno chicos Queda exactamente igual Como te aparece en Minecraft Es el port default Y bueno chicos Lo que vamos a hacer Es irnos aquí Lo tienen que hacer Es irse aquí a jugar Darle a nuevo Darle a un lado avanzado Esto es una crucecita Y una flechita Ahí le van a dar chicos Y aquí tenemos que agregar Solamente estas cositas En la IP Vamos a poner lo que voy diciendo La IP De BH chicos BH.lbsg.net Chicos .net Y pues ya Ahí le ponemos Se puede decir que IP Y ahora tenemos que rellenar el nombre En este caso Ustedes pueden poner No sé El nombre que ustedes deseen Y yo en este caso Le pongo Ya que hago eso Le doy en hecho Y le doy en añadir servidor Chicos En este caso me dice Que el servidor Ya ha sido añadido Ya que pues Estábamos jugando Hace unos momentos Ahí chicos Y bueno la verdad Me encantó el servidor Espero que les haya gustado Chicos La verdad está súper súper épico Para matar ahí A uno que otro Y la verdad Vamos a conseguirlo Que es un tipo de armadura Como les digo Es como tipo PvP Así muy locochón O sea está bastante genial chicos O sea está bastante épico Así que pues nada Ya saben que la IP Está en la descripción Para que se la pasen Por ahí Y pues puedan jugar Un buen rato chicos Y bueno yo me despido Espero que les haya gustado Este increíble servidor Ya saben si quieren Que trae más servidores De Minecraft Edition Apoyen el video con su like Y compartan el video con sus amigos Para que más gente conozca Este increíble servidor Y puedan jugar un buen rato chicos Así que pues nada Ya saben Apoyen el video con su like Compartan el video con sus amigos Yo me despido androles Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós